Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle bienvenidas a todos ustedes, mis capricornianos, a Capri le está tocando ahora su turno para que le veamos su energía, su energía para el mes de agosto, tarot amor, agosto, ok, para nuestros capricornianos, los capricornios, personas muy trabajadoras también, pero personas firmes, ok, del 22 de diciembre al 19 de enero, ok Capri, aquí que a mi Capris, aquí les doy su tarot amor para el mes de agosto, que viene para ustedes, piensen en esa persona especial, ese amigo, ese amigo con derechos, esa persona que ya no está con nosotros, pero que está en nuestro pensamiento, un ex, ese amante, ese esposo que está alejado, que vive conmigo, pero está alejado, o que se fue de la casa, cualquier persona, cualquier persona que ustedes sientan ese amor, un hermano que está distanciado, un hermano, un amigo, mi padre, mi madre, bueno, ustedes adapten la lectura a cada situación, acuérdense que eso son muchas personas que miran e intuyen y conectan y bueno, tenemos que agarrar el mensaje que no va con la situación de nosotros, ok, así es que vamos a ver para ustedes capricornio en el mes de agosto, ok, tarot amor, agosto para para los capricornianos, ok, vamos a ver, vamos a barajar, a barajar las cartas, ok, a pedir a ustedes que se relajen, que se relajen mis amores, ok, y que puedan intuir, que puedan pensar en esa persona especial por la cual estamos preguntando, acuérdense que esto es tarot amor, ok, cualquier sentimiento de amor que sintamos, sea de amistad, como ya les expliqué, de cariño, de, no importa, un sentimiento afectivo, un sentimiento de amor, ok, vamos a preguntar por esa personita, y vamos a ver que nos dicen las cartas en general, para todos ustedes mis capris, ok, vamos a partir las cartas en tres, y vamos a escoger esta carta como el pasado influyendo el presente, aquí está en la carta del presente, aquí están los consejos, y aquí están los obstáculos, aquí hay, aquí hay estancamiento, aquí hay estancamiento con los consejos, ok, pero vamos a iniciar, y estos son los resultados finales, uy, qué linda, ay, Dios mío, mis capris, qué bueno, qué bueno, me siento muy contenta porque ya estaba un poquito yo afligiéndome, ok, porque aquí hay un poco de, aquí hubo estancamiento, vinieron las cosas muy lindas en el medio agosto, empezaron con mucho ardor, aquí hay relaciones que tal vez tenían tiempo que no había comunicación, y están empezando, están empezando con una comunicación, ok, o tal vez están empezando una relación, o hay mucho cari, hay mucha, mucha química, ok, aquí hay el gustarse, ok, el sentirse bien uno con el otro, ok, esto es lo que está pasando del pasado al presente, aquí en el presente ya yo veo que hay amor, aquí ya la atracción ya pasó para un nivel más grande, esto viene siendo como la segunda, la segunda semana de agosto, aquí vamos a tener muchos de ustedes, acuérdense que son, son muy generalizadas esta lectura, pero aquí veo que muchos de ustedes ya van a estar entrando en una relación más estable, ya van a ver, ha habido conversaciones, conversaciones se han llegado a, a, a ciertos tipos de, de ajustes en la relación, se ha hablado, se ha conversado y se han llegado a, a tener decisiones, ya, ok, aquí también veo que esta carta con el loco, el loco está en el consejo, ok, arriesgate, arriesgate a, a, a lo, a lo, a lo desconocido, arriesgate si es que es una persona nueva, que tú estás conociendo, ¿por qué no arriesgarte si te gusta tanto esta persona? Es verdad, te sientes que hay mucha química con esta persona, entonces arriesgate, arriesgate arriesgate porque vienen estancamientos, ok, importantes, ok, que pueden afectar la relación, ok, ya la tercera semana de agosto veo aquí un distanciamiento, ok, aquí va a haber un distanciamiento que no es muy bueno porque el colgado puede también ser algo que tarde, que tarde, pero por eso dije que bueno porque a final de agosto veo aquí que las cosas se mejoran, aquí con el sol en la posición de resultado final, esto quiere decir sentirse pleno uno con el otro, aquí el éxito en el amor, felicidad en la relación, puede haber unión, puede haber una convivencia, puede haber intimidad también, ok, es una carta que va, envuelve muchas cosas positivas en relaciones afectivas, ok, así es que entonces hemos encontrado el amor otra vez, hemos encontrado la tranquilidad, hemos tal vez tenido después de estas cosas aquí, estos estancamientos y dudas de avanzar, de no avanzar, de lanzarnos, de no avanzar, hemos encontrado ahora una tranquilidad, hemos encontrado ahora que sí se puede, hemos encontrado ahora que esta persona nos gusta demasiado, ok, como para dejarla ir así tan fácil, ok, entonces no hemos llenado de optimismo, no hemos llenado de fe, de esperanza y hemos dicho, ¿sabes qué? vamos a reconciliarlo, vamos a darle una oportunidad más a esta relación, muy bonita tirada para ustedes, mis capris, ok, vamos a ver ahora con las cartas de los arcanos mayores y menores, vamos a ver qué nos dicen más, qué información nos dan más sobre esta, esto que está pasando ahora mismo en esta relación, vamos a ver qué nos dicen los arcanos mayores y los arcanos menores, vamos a ver, vamos a ver ustedes tranquilos, concéntrense, tienen que estar siempre bien calmaditos, ok, para que influyamos, intuamos intuamos para que podamos intuir, para que podamos conectar, acuérdense que estas son lecturas muy generalizadas, ok, vamos a ver, vamos a partir ahora por mitad, a ver qué nos dicen las cartas, ok, vamos a ver qué hay aquí en las cartas, ok, bueno, aquí sale en la posición del pasado es que hubo mucha química, ok, hubo mucha química, estamos deslumbrados por alguien, ok, por esta personita, ellos por ustedes o ustedes por ellos, aquí hubo una química muy fuerte en esta relación, ok, del pasado afectando el presente, aquí hubieron problemitas de discusiones, parece que hubieron unas cuantas dificultades en entendimientos, diferencias, ok, el cinco de bastos es cuando una relación, hay disputas, ok, hay discusiones, hay problemas de que yo puedo más que tú, de ego, ok, no es muy buena positiva, pero bueno, aquí con el, salió arriba, arriba de los enamorados, lo que quiere decir es que, para muchos de ustedes están peleando con este sentimiento, ok, muchos de ustedes no quieren sentir lo que sienten por esta persona, ok, por qué, porque esta persona tal vez no dañó, tal vez esta persona vino aquí con mucho auge, con mucho querer y después cambiaron las cosas, entonces nosotros nos estamos sintiendo un poco desanimados, un poco decepcionados, aquí estamos peleando con el sentimiento, con el desear a esa persona, con querer estar con esa persona, aquí a mediados del mes de agosto, yo veo el siete de oro, el siete de oro aquí en esta posición del consejo, lo que nos quiere decir es que, eh, si esta persona no nos suma, si esta persona, este, ustedes sienten que no ha traicionado, si ustedes sienten que esta persona no ha dado lo mismo que ustedes han dado, ok, pueden tener una conversación con esta persona, pueden tratar de arreglar las cosas, o pueden también tomar de salirse de esta relación, ok, porque cuando nos sentimos que ya hemos dado mucho y que la otra persona no da, tenemos ya que, eh, realmente ser realistas y decir, bueno, si esta relación no está dando frutos, ok, para qué seguir adelante, para qué seguir adelante, ok, aquí hay dudas y esto es lo que ustedes están pensando y, y bueno, es decir, ustedes tienen, ustedes conocen la situación, eh, saben lo que cada uno de ustedes está pasando, ok, aquí queremos como quien dice, eh, eh, soltar todo ya, soltarlo todo, con esta carta arriba del, el loco, lo que quiere decir es que estamos, eh, en tomas de decisiones y que queremos ya dejar todo, por qué, porque aquí era como una situación de, eh, estar bien hoy, no estar bien, estar peleando hoy, estar bien mañana, estar bien, eh, en una semana, estar mal dos, entonces aquí estábamos un poquito ya como decepcionados, ok, aquí, como a la tercera semana de agosto veo que la cosa está muy estancada, aquí todavía muestra el cinco de oros invertido, que es una carta totalmente, una carta horrible en situaciones de amor, por qué digo horrible, porque es una carta que nos da muchos sentimientos negativos, aquí hay sufrimiento, aquí hay dolor, aquí sufrimos por comportamientos, eh, negativo de otras personas, ok, aquí, eh, esta persona se ha alejado, se ha distanciado y no ha ocasionado mucho dolor, ok, esta persona no sabe el daño que no ha hecho, hemos estado sufriendo mucho, hemos estado tratando de salir de esta situación y hemos estado estancados, ok, esta persona se alejó y no ha causado mucho dolor, como resultado final está la carta de la reconciliación, bueno, pueden ver que las cartas nos hablan, ok, aquí está la reconciliación, ok, con el sol, esto es amor, reconciliación, nuevos comienzos, darse una oportunidad y el arcano menor, el dos de copas, no confirma que muy probable, ok, a pesar de todas las energía que vamos a estar pasando durante el mes de agosto, aquí sale muy claro una reconciliación, ok, esa es mi predicción para ustedes, mis amores, para este mes, ok, para ustedes capricornios en el mes de agosto, ok, muy bonita la tirada, es decir, siempre donde hay una esperanza, eh, siempre, eh, sabemos que vamos a encontrar la felicidad, siempre donde hay una luz en el túnel, podemos saber de que vamos a salir a la luz, ok, que vamos a triunfar, así es que vamos a ver ahora con estas cartas del póker, las famosas cartas del póker, ok, yo voy a pedir un consejo de los ángeles, a ver si, eh, si podemos, este, recibir un consejo, un consejo de lo, de lo que está pasando, de lo que puede venir, que nos dicen los ángeles y los, eh, ser, nuestras seres de luz, ok, nuestros guías espirituales, vamos a ver, aquí va a haber encuentros, comunicación, aquí van a haber llamadas, aquí van a haber, eh, reconciliaciones, ok, aquí va a haber comunicaciones fluyentes, va a haber, eh, va a haber un cambio, un cambio positivo en la de, eh, de diamantes, eh, con estas cartas quiere decir comunicación, comunicaciones positivas, cambio positivos, reconciliaciones, bueno, felicidades, eh, en tres, eh, nos confirmaron de las tres cartas la reconciliación, ok, eh, al principio se empezó un poco estancado, aquí mucha química, aquí iban y venían con problemas, con acercamiento, nosotros quisimos salir un poco de, de, de estas cosas por temor, por no ser dañados, por no permitir que nos decepcionaran más, pero aquí agarramos otra vez, eh, el sentir de querer lanzar, de querer, de querer soltar la toalla y dejar todo y decir ya, ok, las cosas a la tercera semana todavía no han progresado, están bien estancadas, no han dado mucho sufrimiento, estas actuaciones de esta persona, pero a final de agosto veo una reconciliación, veo un avance, pero muy grande, importante, ok, mis amores, entonces, aquí con la, ah, con el ad y diamante que le mostré, esto es una carta que también demuestra lo mismo que estas dos, reconciliación, así que muy bonito para ustedes, Capri, les quiero mucho, les amo, les adoro, esperando que le haya gustado, esperando que, este, hayan, eh, obtenido un mensaje, un mensaje para, ah, no sé, no sé, una guía, una, un consejo, una ayuda, eh, a veces nos sentimos estancados, no sabemos cómo hacer, paciencia, 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 porque las cosas a final de agosto ya van a ir tomando otro camino, mucho más positivo, un beso, los quiero, los amo, yo soy Judy, regálame un me gusta, por favor, eh, para que podamos seguir creciendo, ustedes tienen que apoyarme para yo poder seguir en el canal, yo les quiero mucho, les amo, y hasta la próxima.